La Bala Mano a la barriga, mano a la barriga, mano a la barriga Una asomadita, una asomadita, una asomadita Todo el mundo abajo, todo el mundo abajo, todo el mundo abajo Todo el mundo arriba, todo el mundo arriba, todo el mundo arriba Haga una cola, haga una cola, mueva la cintura Mueva la cintura, mueva la cintura, mueva la cintura Haga una rueda, haga una rueda Haga una rueda, haga una rueda Pásenlos al centro Pásenlos al centro Pásenlos al centro Todos en un pie Todos en un pie Todos en un pie Todos en un pie A cambiar de pie A cambiar de pie A cambiar de pie Sáquenle Margo, a tomar su selfie, a tomar su selfie, a subirla al Facebook, a subirla al Facebook, a subirla al Facebook, a subirla al Facebook. Ya le dieron like, ya le dieron like, ya le dieron like, grábelo en video, grábelo en video, grábelo en video. San Miguel, Usulután, La Unión, Morazán, Santa Rosa de Lima, yo sé que están presentes en este carnaval, y me regala un fuerte grito los usulutecos, un fuerte grito. ¡Fuerza grito! Y toda voto nos acompaña y dice 1, 2, 3 y brinca, 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 1, 2, 3 la bala. RIC! ¡Por favor! ¡Rigo! ¡Dame el sabor, hermanito! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Eso sí! ¡Ay, no! ¡Se acabó!